MAPA 9 Muy buenas a todos, chavalada y bienvenidos hoy a otro mapa más que lo que tenemos que hacer es ir al MAPA 9 que creo que este mapa ya lo grabara hace 3 años se llamaba... lo grabaron en Thandronum y no en muy buena calidad de aquella época, pero se llamaba el mapa Toxic Plant, bueno ya lo veis en el título para que os voy a engañar, y bueno este año controlo obviamente mucho mejor y ya me acostumbré al ordenador nuevo y no voy a venir de... y vengo de armas de cero lo voy a hacer bien este año, obviamente este año hay que hacer las cosas muy bien para que próximo año comencemos con muchas ganas, así que vamos a ver ahí está, otro más de este es un cretino, un estúpido vale, pues bueno va, bastante sencillo, son enemigos bastante simplones como siempre, me dio un poquito así que bueno, vamos a... ahí está perfecto, muerto bueno, no hay muchos enemigos, que digamos cuantos son, 119, no, no son muchos hace años igual me parecían bastantes aquí no puedo subir, no, hay una pared invisible si, pues nada usamos esto que no sé que carajos abrió pero abrió algo, a ver que hay por aquí ah, por aquí había un montón de zombie mans, así que vamos a matarlos a todos ahí, muy bien, esto así es como debería haberse hecho hace años y no lo hice por idiota ahí ves y ahora esto lo voy a matar a puñetazos este es el mapa hecho por id Software 91 que, que bueno que me gustó bastante y quería hacerlo pues coño, con calidad, no con buen hacer, no, como se suele decir con armas de cero tampoco era tan difícil hace años, era un manco yo de aquella o que? ahora parece que me está siendo una tarea bastante sencilla bueno, tienen dos ahí chao a ver no ver en la puerta ah no, 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 mira uy, 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 venga, venga pero no tener un berserker los tengo que matar así entrar, 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 no entrar tú entra bien, tú entraste ya en el Doom 64 había espectros y espectros de de otra forma venga muere, muere, le estoy dando una de leches no, tú, espera, espera, voy a dispararle ahí adiós y tú vas a morir a puñetazos Con las leches que le diera, normal, ahí estamos No me quitaron nada, es incredible Vale, aquí no hay nada Y... aquí tampoco hay nada, ¿no? No, oh, espera, espera, espera No, no hay nada, no hay nada Tiene seis secretos, es un mapa Con secretillos, es un mapa con secretillos Que no buscar en su día, pero oye Me parece, me sale mal a veces No hemos encontrado los secretos, pero joder No es como Wolfesting que a veces hasta te los pone En plan, mira, aquí hay un secreto, hijo de perra ¿Sabes? Pero esto no te los pone No, esto no te los pone, no es como Wolfesting Wolfesting Total Conversion, no Wolfesting normal El Wolfesting normal no tiene ni mapa dinámico Y bueno, ¿qué se le va a hacer? No hay nada Lo jugué en ultraviolencia Vamos a ver si hay algo por aquí La música de fondo es la de Sandy City Que... Vamos, es un temazo, chavales Un temazo de la vieja escuela De los buenos, de ahí De matar demonios a reventar Vamos, como eran los juegos de antes Que tú te ponías Te ponías una tarde Y vamos Eres el amo Del pueblo Matando demonios Te sentías ahí El salvador del universo En plan Bueno, hombre Yendo a Marte Yendo a planetas así A matar demonios Sí Sí Mandamos a los... Oh, es por aquí, coño ¿Qué haces? Vale, hay por aquí cosas, ¿no? Vale, no sé qué hay por aquí Pero por ahora no me he quitado mucha vida Eso es lo que sé No sé para qué utilizo Estas potentes armas Aquí Este Este sí que lo voy a matar Sí Porque quiero Quiero ahorrar munición Pero bueno Un poco me hace falta ahorrar mucho Que digamos Vale Vamos a matar a ese imbécil Hoy lo estoy haciendo bien Hoy lo tengo Lo estoy haciendo como debería haberlo hecho hace años Parece que estoy corrigiendo mis errores este año Ahí Perfecto No hay nadie más Son todo... Vale, pinkies Y... Y nada Como consigan la motosierra Soy invencible Ahora mismo Así os lo digo, ¿eh? Como consigan la motosierra Soy invencible Otro más Otro caco más ¿Qué pasa contigo? A ver si consigo también el mapa dinámico El mapa... Bueno, el mapa El mapa ¿Cómo se lo llama? Oh, mira Voy a matarlos así Venga, vení aquí A ver si puedo darles Sí, les puedo dar, ¿eh? Les puedo dar Voy a matarlos Siento la paciencia Siento que tengáis que tener tanta paciencia conmigo Pero... Es que no quiero haceros esperar No os quiero después Que después... Esto... Esto siempre es así Empezamos lento, sí Empezamos lento Pero... Es un inicio lento Llevamos 25 mapas Y nada Eso sigue siendo muy tranquilo Ahí Ahí uno muerto Uno muerto Ahora solo nos centramos en uno Que siempre está por esta zona Y otro muerto Ya no hay nada No se abre esto, ¿no? No, por ahora no se abre Y vamos a matar a los otros También Pero estos se ven al menos, ¿eh? Vamos Ahí Vamos a matarlos también Que no quiero verlos delante Pero no tienen la motosierra Ya os lo digo así de claro Porque la motosierra nos adelantaría Creo que dos o tres minutos de... De gameplay Pero bueno Este mapa lo subieron... Creo que el 20 de noviembre del 2000... Del 2013 Era un mapa de The Software 91 Y The Software Love 91 Exactamente Y... Quería subirlo este año Para... Para hacerlo de manera como Debería haberse hecho en aquel día Pero aquel día Como tenía menos experiencia En esto de jugar con calma Y... Y... Estaba por una mala época Porque había unos idiotas Que me hicieran bullying Pero bueno Eh... Si no estaba en mi mejor momento Aquellos... En aquellos días Pero bueno Hoy lo hacemos como deberíamos Y con mucha calma Eso sí Vamos a matar a estos tíos Muere, hombre Algún día morirán Ya te lo digo yo Vamos Venga Morid un poco Venga Venga Cuando estén estos limpios Pues ya podemos continuar Ahí está Todo limpio Y continuamos Y... Uy, uy, uy Necesito una chingun, eh Chingun para todos Espera Escopet Oh, esto lo puedo usar ya Para estas Mierdas Eh, eh, eh Cabrona ¿Dónde vas tú? Eh, ¿Dónde vas tú? Oh, una armadura Qué guay Vale Armadura para mí Y... Armadura y vida Tengo muchas cosas aquí ¡Uuuu! Un momento Un momento No, no, no No me gusta ese ruido De un aracnotrón Para nada, eh Oh, oh Muere, muere No, no, no No me atrapes aquí, Antonio No, no Voy a matarlo Sí, lo siento Pero tengo que gastar de esta En esta zona No puedo utilizar de la otra Escucho Un sonido de un aracnotrón No, claro que la escucho Está ahí Me cago en su vida Vamos a hacer el primer save Le vamos a llamar Pene Hay uno ahí que se llama pene Le vamos a llamar Eh, planta Tóxica No puedo poner tildes, ¿no? Ah, sí Tóxica Oh, puedo poner tildes En la nueva versión de De GZ Doom Qué guapo Antes no podíamos poner tildes Aparecía como una Un icono invisible, creo Ahora sí que podemos poner tildes Bueno, ahora podemos ser Correctos en comprensión lectora No, quedaos ahí, eh No me jodáis No me, no me quete, quete No me, no me No me, no me Vete pa' dentro Vete pa' dentro Vete ahí Uy, que se está subiendo mucho Muérete un poco ya Ahí está Muérete un poco Muérete a medias Al menos no te mato Pero te mueres Uy, 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 uy Este sitio Eh Espera, esto se abre, ¿no? Me parece muy raro, eh Esto me da Bueno, está aquí Mira, están esos ahí Pero aún no puedo enfrentarme a ellos No sé si que entiendes la idea No puedo enfrentarme a ellos Aún Bueno, al Hill Knight puede Pero al varón no Al varón aún no Al varón aún no Necesito más munición Al menos para enfrentarme a él ¿Y por qué pasa? ¿Ahora no puedo volver? ¿No? No puedo volver Ah, sí que puedo volver Coño, soy imbécil Un poco, sí, pero Un poco Bastante, pero Oh Oh, esta zona no la visitamos antes Muérete, maldito Muérete, maldito Imbécil Vamos a pillar esto Ahí está Vamos Vale No, no No, no No esto Nada Bueno, bueno, bueno Este mapa de Doom Es una leyenda Es No hay nada por aquí No Aquí tampoco Aquí lo mítico Que siempre suelen poner nazis En esta zona Pero No veo yo Mucha actividad de nazis Aquí ¿Eh? ¿No? No suelen poner Solían poner más nazis Antes en los mapas Sí, cuando eran principiantes Obviamente ahora Ahora es que Un secreto esto En serio Esto es de coña ¿No? Creo que están ¿En serio? Esto no Esto es un secreto Que me estás de coña En Brutal Doom Te dejaba Pillar aquí Oh Esto es lo que necesitaba Ahí está Chaval Ahí está Ahí, hombre Ahí Ahora empieza Ahora empieza Es un mapa muy calmado Ya os lo digo Que es muy fácil El mapa A ver Para los que no controléis Mucho Igual se os hace difícil Pero En normas generales Es un mapa muy sencillo Sí Mira Un mapa sencillo Tienes balas Por todos los lados El mapa no La dificultad del mapa No es lo principal Lo que importa es el decorado Que está muy bien hecho Y juega un poco Con las plantas Y con las plataformas Del nivel Eso es lo que vengo Yo a enseñaros El día de hoy Que juegue un poco Porque hay mapas Que son un poco sosos Y no juegan con esto Que Por ejemplo Los mapas que me gustan Son los de War Soul Porque muestran todo bien Uy, no, no, no ¿Qué coño? Pero ahora Pues ahora vais a Venir aquí Ala Vais a morir Vais a morir Ahí está Y tú Con la misma bala Pero con diferente arma Sí, porque usan la misma bala La escopeta Y las pistolas Uff Uff No sé que me da Que al abrir eso Va a aparecer algo Primero pillamos estas Y luego No, por ahora no salió nada Vamos a pulsar esto por aquí Tampoco hay nada Lo que tiene este mapa Lo que tiene este mapa Es aparte de pocos enemigos Pues ¡Oh! Dios, qué cojones Pues Lo que importa de este mapa Es eso Que Tiene un decorado Finísimo Buenito Es Es de buen ver Por así decirlo Y ¿No? ¿Quieres morirte? Así un poquito Morirte un poco Ahí ¿No ves? Qué fácil es morirse un poco Qué fácil es morirse un poco Bueno El problema es ¿De dónde carajos salieron? No sé Al principio Estos mapas me costarán más No sé por qué ahora se me hicieron Súper fáciles Bueno El problema es que coño Acabo de Ah Ya entiendo Para qué Me mandaron aquí Claro que sé Dónde Para qué me mandaron aquí Yo tenía que pillar aquí el rocket Volver allá Y matarlos un poquito ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Mierda! Claro Y ahora tengo esta Para matar a este No Muere 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 Ahí está Vale Y ahora pillamos la número 5 Vale Ahora Vale Vale Ahora se me está dando bien este mapa Hace años Hace años era El máximo manco del puto mundo Ahora ya no Ahora ya no Ahora ya no Ahora ya no tanto ¿Eh? Ahora ya no tanto ¿Eh? ¿Verdad que no? ¿Eh? ¿Verdad que no? Pedazos de escroto Cuidado Cuidado Que me puede dar Igualmente El tío no es broma El tío no es No es broma ¿No? Cuidado Vale Ya Ahora sí que es una broma Porque lo he matado Lo bueno es que sigo Con 100% de vida Todo el maldito camino ¿Eh? Vale Vale Tengo 65 enemigos muertos Bien Aquí no hay nada Bueno Hay aquí Oh aquí Esto Perfecto Ahora sí que tenemos Un poco más de seguridad Porque tenemos balas Bien Aquí hay algo Que hacer Parece que no hay mucho Que hacer por esta zona O sí Vamos a buscar Ah claro que sí que hay que hacer Hay aquí un caminito Que no nos hemos fijado antes Eso sí Sí que nos hemos fijado antes El mapa ya veis que es Increíblemente grande Es una burrada De mapa grande Tiene pocos enemigos Sí Pero da para explorar O sea Es explorativo este mapa Es como El mítico mapa Que dices tú Bueno Pues está guay Pues está guay Está bien Está bien Está chulo Está chido Está chido Esto no fui antes No 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 Oh un caco Este con Cinco disparos O cinco Seis Seis disparos Muere Uy, 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 uy ¿Pero qué pasa con vosotros, Manolos? Eh, quiero mis balas ¡Quiero mis balas! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡No puedo entrar! No, qué asco Y parecen invisibles Todos los putos lados, tío No, aquí ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Esta es la zona de los putos mancubus! ¡Uh, de la oleada! ¡De la oleada final! Aquí lo que hacía yo era Hacer que se atacaran un poco entre ellos Porque las oleadas a mí se me daban un poco jodidas Mira, 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 mira ¿No ves? Así había que hacer esto ¡Uy, uy, uy, uy! Lo que hacía yo era andar así a círculos Mira, atacaos, atacaos un poco Ven, ahí, ahí, ahí Atacaos, atacaos ¡Muere! ¡Muere! ¡Joder! Que si no, no me dan las balas, tío Ahí, ahí Ahí, ahí Joder Me estoy Protegiendo el culo A base de A base de ¡No! A base de morir ¡Ay, Dios! La vida, gente Corre, corre Vais a morir todos No, no Vais a morir, vais a morir ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! No, me matan, me matan, me matan Me cago en la vida ¿Dónde guardé? Uh, aquí Me cago en todo, tío Me cago en la vida, tío ¡Joder! Claro No, no me iban a matar Había 40.000 allí ¡Eh, eh! ¿Qué le pasó al ratón? Macho, qué asco, tío A ver, ratón Ahí, hombre El ratón siempre dando por saco Es increíble Ah, Berserk ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Eh! Tú vas a morir, eh Tú vas a morir No te me pongas chulo ¡Ah, amigo! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! Amigo ¡Amigo! Ahora sí, joder Ahora estoy más Ahora le domino más Que antes Eso es verdad Me gusta ver el mapa No sé, me gusta ver los detalles Me gusta ver todas las cosas Que tiene el mapa Eh, los secretos Es bonito ¡Uy, uy, 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 uy! Venga, venga Sí, ala Me quitaste mucha vida ¿Eh? Pesado de mierda ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Cojones! Me cago en tu puta Vida Maldito Idiota Cabrón ¡Muere! A ver, voy a pillar La número 5 ¡Hala! Ahí está ¡Joder! Así sí Ahora viene la parte chunga La que creo que no puedes volver O sí, no sé Pero voy a guardar aquí Planta tóxica ¡No! Claro que no puedo volver ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, yo, yo! ¡No! ¡No, mierda! Como pueda superar esto Te cagas, ¿eh? Te cagas en la concha En la concha de su puta madre Abre, 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 abre Ahí, ahí Con abierta ¡Oh, oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Entra aquí, coño! Taquicardia Que me va a dar una ¡Que no entren, eh! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡No! ¡No! ¡No entren, eh! ¡No! ¡Cago en la vida! ¡Cago en la vida! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos a ver! ¡Joder! ¡Ya! Ahora, 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 ahora ¡Vamos! Tengo la cinco, la cinco, la cinco ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere! ¡No! ¡Me cago en la... Esta parte siempre me toca las putas narices, tío No sé qué coño pasa, tío ¡Oh! ¡Oh! Hay un... Rocketto Un Rocketto Toto Un Scrotto Launcher Ahí, ahí, mueren, muéranse, muéranse ¡Me cago en la... ¡Cabrones! Atacaos un poco entre vosotros, tío Dejad de tocarme los huevos Ahí, 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 ahí Joder, pesados Hostia Vale, cuatro Ahí, muéranse, muéranse Hijos de puta, muéranse Joder Eh, vamos, vamos, vamos Me cago en todo, vamos Morid, morid un poco Ahí, ahora que están atacándose Aprovecho ¡Corre! ¡Coño, corre! Ahí Vamos a abrir todas las zonas Ahí queda la última Está aquí No, no, no puedo abrirlo No, mierda, 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 mierda Joder, joder ¡No! Me cago en todo La hostia, tío Vamos, morid Morid, morid Morid, coño Morid, morid, morid Morid, 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 morid Bien, bien, bien Uy, uy, uy Vale, hay 90 Hay 20 Quedan 20 solo Guardamos aquí, eh Quedan 20 solo Quedan 20 solo Joder, estoy pasándomelo en grande, eh Estos tipos de mapas son los que echaba de menos Cuidado 35 de HP Cuidado Está evitándolos todo el maldito Ahora ya no lo evita tanto Ahora ya no lo evita tanto Claro que no Uy, aparezco un comentarista de televisión, eh Vamos a ver como uno de los rivales Uno de los mapas de ID de Software Love 91 Uno de los users de YouTube que me seguían hace años No sé si me siguen ahora Pero quería hacerlo como debería este mapa Y aquí lo tenéis, señores Aquí lo tenéis Un mapa que es pura calidad Y de bastante reposo Vaya, se abrió un sitio solo Vale Cuidado Parece que no viene nadie ¿Dónde está el resto de enemigos y de gente? Parece que hay una llave amarilla ahí Vale, aquí esto Cuidado Cuidado, cuidado Que no podemos confiarnos, eh Ahí está este Este lo voy a matar así Tú No lo esquives, pesado ¿Dónde está? Ahí está Vale Limpio Zona limpia con 100 enemigos Quedan 19 Quedan 19 Coño, me atacó Eso Me atacó la virgen Bueno Parece que aquí no hay nada Número 4 Tengo muy pocas balas de todo Y tengo 19 enemigos aún por delante Putada Putada Puedo abrirlo a puñetazos Tengo que activarlo aún Bueno, lo bueno es que ahora Lo positivo Como ya dije Es que Ya no hay enemigos en la zona Ni en los alrededores Y eso es muy buena cosa Y la verdad que sí Necesitamos Ver si hay algún pulsador o algo Creo que es esto Vale Primero Ir al ping elemental No podemos dejar que respawne casi nada Ahí, ahí, ahí Tú primero Vas a morir Ahí Cuidado Deja que respawne lo que le salga del pene Y ahora nos metemos con esta otra vez Pero vamos a ir a pasitos Cuidado con la vida Cuidado con la vida, tío Cuidado con la vida Vale, ya se puede entrar Se puede entrar No, no, no es esta, coño No es esta Vale, pues tenemos 107 No, no hemos acabado No, no hemos acabado Ay, Dios mío Que no hemos acabado Madre mía ¿Qué? 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 ¿Se abrió? No, sí Vaya Plasma Goon Pa' mí No me sirve pa' nada ahora Pero Oye Está ahí No puedo entrar ahí Algo pasa Algo pasa Bueno, al menos tenemos todos los caminos abiertos Eso es lo positivo El problema es ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Por qué? Tienen que abrir a esto con algo, tío No sé con qué No No sé con qué Vale, vida Había una vida ahí tirada O sea, unas balas ahí tiradas Bueno No hay nada ahí No puedo volver atrás Madre mía ¿Y dónde está? Ni la salida No hay nada Tienen que encontrar la salida Papito Espera Vamos a ver en el mapa Vamos a ver Vamos a ver A ver Por aquí no es Ya sé que no Ah, ah, ah Por aquí hay caminos que se abrieron Y no se completó la apertura ¿Por qué? Exactamente Pero hay otro botón o algo por aquí La música es un temazo, eh O sea, la música del Doom es un temazo Voy un momento a pausar Que tengo que ir al baño, eh Un momento Ok, ya estoy aquí otra vez Vale, pues vamos a ver ahora Qué hay que hacer Carajo Qué hay que hacer Carajo No Tiene que haber algo Para expulsarlos Y abrirlos Sí Ah, ya está Vale Ahora sí Jajaja, saludos Jaja, saludos Salud 3 No, no voy a pulsar eso aún, eh Me da que aún no es bueno pulsarlo No sé por qué No me da la espina de pulsarlo Papito Vamos a Jajaja Papito Papito, ya tú sabes Vamos a bailar Vamos a bailar duro Oh, armadura Vida Ahora estoy nuevo Soy una persona nueva Cuando vas a Alcohólicos Anonymous Sales ahí todo nuevo En plan Jajaja Soy un alcohólico Pero soy una nueva persona Vale No sé qué coño Se acaba de abrir Aquí me da que va a haber un secreto, eh No, no hay secreto Secreto El secreto El que tengo entre las piernas Vamos a ver ¿Qué coño hay que hacer ahora? Ah, sí Ahora seguro que ya se puede abrir la puerta de fuera ¿Verdad? Claro que sí Claro que sí Ahora ya se puede andar por el mapa libremente Esto se tiene que bajar con alguna cosa Mira, hay una entrada por allá arriba Y por allí Por ahí Claro Hay algo por allí que no Claro, vamos a buscar esa entrada Esa entrada debe estar Debe... ¡Ah! Por aquí Y luego por aquí Por aquí Por aquí Por... Por... Por aquí ¿Qué? Me cago en tu vida, cabrón Vamos a ver Te voy a cagar encima Vamos a ver Ah, debe estar por aquí Tiene que haber algo que coincide Justo Con... Ah, por allá abajo Ah, no ¿Pero dónde voy para arriba? Para abajo, coño A ver Solo me coincide Que hay una entrada por aquí ¿Eh? Algo Algo tiene que haber Para que coincida Fíjate Fíjate Esto Esto Coincide aquí ¿No ves? Coincide aquí ¿Pero dónde viene? O sea ¿De cómo entramos a él? Es que ¡Cago en la vida, macho! Esto es un acertijo De la vida La vida La vida es como el Doom O sea Sabes que es complicada Pero... Pero... Pero oye Que lo haces porque te mola la vida ¿Sabes? No te queda otra No te queda otra que afrontar ¡Uh! Vaya ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Bien Gracias Oye, oye Pues... Ojalá la vida fuera como el Doom ¿Eh? Ojalá Ojalá, chaval Ojalá, chaval Madre mía Tengo que comprobar todo bien Porque si no, señores Esto se nos queda atrás todo Bueno Vamos a ver Vale Un secreto menos Para casa Así que vamos a continuar explorando Vamos a continuar Esto es un juego de exploración Pura y dura Cuando matas a todos los enemigos ¿Eh? Es pura exploración Ver naves espaciales Y ver movidas así Por el estilo Vale Por aquí no hay nadie Aquí no noto que yo haya muchos secretos ¿Eh? No sé yo No sé yo, ¿eh? Secreticos No hay secreticos Aquí No, esta es la zona esta La zona secundaria Que llega al mismo sitio Ah, hay que buscar la llave amarilla Soy idiota, claro Buscar la llave amarilla Que ahí deben estar los enemigos finales Bueno Pero vamos a buscar la llave amarilla ¿Qué coño? ¿Qué somos? ¿Leones o huevones, eh? Vamos a buscar la llave amarilla Que es la última Y ya nos piramos Yo me pongo a buscar secretos Y no paro, ¿eh? O sea, ya os lo digo yo Ya no paro con los secreticos Son mis secreticos del Doom Que siempre me gusta buscarlos A veces Porque traen ítems Y bastante útiles Vamos a ver ¿Y ahora dónde hay que ir? Hay que buscar Una entrada por aquí Una entrada por allí Ok, ok, ok ¿Dónde hay que ir ahora? Espera, espera Vamos a buscar la llave amarilla Ah, voy bien, voy bien Pues voy bien Voy, voy, voy muy bien ¿Cuánto? ¿Eh? Ah, dejarme a mí al varón Que somos viejos conocidos ¿Eh? ¿Qué pasa, varoncito? ¿Eh? Cabrón, cabrón de mierda Pues ha muerto bien fácil El hijo puta Bueno, pues Me quitaron tres puntos de salud ¿Cuánta salud me han quitado, eh? Tres puntos de puta salud Oh, oh No hay nadie Me cago en la virgen Que me da un mal rollo Cuando entro a plantas nuevas Que no sabes tú bien ¿No? Ven aquí, ven aquí Pedazo de puta Pedazo de idiotas Estos son idiotas Total, macho O sea, se ponen ahí Debajo de Wow El decorado es preciosísimo, tío En GZ Doom es mejor que El Azandron Aunque lo jugué hace años GZ Doom es Precioso What the What? No, no, no No ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere Puto gordo Joder Se abrió esto ¿Para qué? Si no puedo salir Pedazo de idiota Ah, va Espera Ya puedo darte un puñetazo Y matarte Pero ¿Para qué me dan esto? ¿Para que puedo saltar aquí? ¿O algo así? ¿Puedo saltar ahí? A ver No puedo saltar ahí ¿Para qué me abre esto, tío? Buah No puedo salir Bueno, al menos hicimos mejores registros Que la vez anterior Wow 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 Sí señor Chaval Oh my fucking god No fucking nigga Pero hay secretos Claro que hay secretos Vete para abajo Vamos Claro que hay secretos Mira, mira, mira Mira Y aquí hay algo que une Espera, espera, espera Tiene que haber algo que una eso con eso Espera, 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 espera Espera Muy típico Todo muy típico Claro, chaval Todo muy típico Joder, joder Coño de tu madre Vamos a seguir Anda Vamos a seguir No me toques los huevos Madre mía Menuda planta De los cojones Este Halloween es el más raro Que grabo para YouTube Así os lo digo a todos No cerrarías, ¿no? No me cierres Que te meto una paliza Tiene que haber algo Para entrar ahí Si os lo digo en serio Único que haga yo aquí En plan Wow En plan No, no me deja entrar ¿Qué es eso? Es que tengo que ver De dónde viene ese camino Espera Solo se me ocurre Solo se me ocurre La posible esta entrada Aquí Pero es que no No sé dónde puede venir Creo que sé dónde viene Espera Si todo sale bien Creo que sé de dónde viene Creo que viene desde aquí Por esta puerta Está rota ¿Y cómo la abro? ¿Habrá que mandar un rocketazo? No, el rocket no le hizo mucho Me parece a mí Entonces debe ser por aquí ¿Tampoco? Y a puñetazos, a ver No, ni uno ni lo otro Bueno, pues nada Nos quedamos sin saber Unos cuantos secreticos Bueno, tenemos dos Y tenemos casi todos muertos ¿Qué más da? Bueno Dentro de lo que cabe Pues está bien Pues está bien Oye No vamos a la salida ya Bueno, esta vez me costó menos Y lo disfruté muchísimo más La verdad es que sí Así que nada, chavales Espero que lo hayáis pasado bien En este mapa de Doom Que hoy tocaba ya Tocaba un poco de Doom Mira, aquí hay un secreto Aquí hay un secreto Por si lo queréis Por si lo queréis Pillar ¿Por qué no me lo cuenta? Cacho de mierda Esta Debe haber tantos secretos Que ya no te contabilizo Unos cuantos, macho Que, que, que Pues bueno, chavales Espero que lo hayáis pasado De puta madre Que os hayáis divertido Que es lo que importa Y esas cosas que se dicen Que, que bueno Que, que si tenéis mapas Hechos vuestros de Doom Pues dármelos Y los jugaré en el canal Próximamente O sea, primero los probaré Yo aquel mapa ya lo conocía Obviamente Y ya no me supuso Casi ninguna dificultad Alguna que otra mayor Aunque fuera el nivel 9 Directamente, ¿sabéis? O sea, aquí Aparte que Estos niveles son bastante Sencillos Dentro de lo que cabe Así que bueno Que más da Y nada, chavales Que Toxic Plant Hasta aquí llegó Y recordad Que tenéis el link Siempre en la descripción Del vídeo Para descargar El mapa Y si no lo pongo Recordádmelo siempre No vaya a ser Que, que coño Que, que luego Se me olvide Y digan Ah, ¿dónde está el mapa Para bajar? Si no es un mapa exclusivo Que no puedo poner el link Hasta cierto día Pues normalmente Suelo ponerlo Y si se me olvida Pues no olvidéis En recordármelo Que rápida lo pondré Para que lo juguéis todos ¿Sí? Ahí Madre mía Que mapa más extraño Coño Bueno, es el mítico mapa De Doom 2 Así que qué mapa Así que bueno, chavales Gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Mira que marabunta Se formó aquí, eh O sea, y empecé yo peleando Mira, 76 ya muertos, tío 300 enemigos ¿Qué dices? Tío, este mapa Es uno de los más Habitados de Doom ¿O qué? Sí, parece ser Wow Muérete, coño Sí, es uno de los más habitados Mira, voy a mandar rocket a todos Y a tomar por culo Morid 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 No Bueno, chavales Chao a todos Adiós Morid